Cristina Sánchez de Pitalito, Enes Nofer de Buga, Felipe de Popayán, Fátima Muriel de Putumayo y Aquila Preserio. El objetivo, crear comunidades, el título del evento es Encuentro de Responsables de Bibliotecas Escolares. Nosotros no quisimos decir bibliotecarios y bibliotecarias porque nos dimos cuenta que nuestros establecimientos educativos no cuentan con ese perfil. Son administrativos desde otros perfiles, entonces por eso dijimos responsables de las bibliotecas. El objetivo, crear comunidades de aprendizaje con base en las bibliotecas escolares de los establecimientos educativos. Vimos la necesidad de que, esa es la esencia, hacer que todo recaiga o todo llegue a las bibliotecas escolares para que desde ahí surjan las diferentes actividades que tengan que ver con lo que es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer y Cuento y otros tipos de actividades que involucren el libro y la literatura. Las actividades son muy puntuales, son tres, una que es el levantamiento de la base de datos o el directorio de esas personas que están encargadas de las bibliotecas, que es muy importante, que igual ya lo comenzamos a hacer con el Plan Nacional con nuestras gestoras. Una gestión con aliados, porque no contamos con recursos suficientes en la SEM. La definición de un plan de acción, serían tres actividades muy puntuales para lograr esta actividad. Los riesgos que miramos nosotros es una que se da muy frecuentemente y cuando se finaliza el año más, la que es la reversión, la reversa de presupuestos de los proyectos institucionales, de los cuales contamos si podemos sacar algunas cosas para hacer esta actividad. La ley de garantías se aborrae con el proceso de elecciones y los perfiles que no son idóneos para asumir esta actividad. Las oportunidades, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, los proyectos institucionales, la reflexión a la acción participativa y las redes, la conformación de la red. Ahí está. Muchas gracias. Más que una pregunta, y decías que ya lo empezaron a trabajar, pero ¿cuál es esa acción concreta que vamos a poder hacer después de este encuentro en relación al encuentro? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer después de salir de acá para poder seguir? El directorio, claro. Este es de la consolidación de los directorios. Y si hablamos de unos nodos, es bien importante también conocer y reconocer en la base de datos.